evangelio del día junto al padre fran delgado holguín del evangelio según san lucas capítulo 11 versículo del 42 al 46 en aquel tiempo jesús dijo hay de ustedes fariseos porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena de la ruda y de todas las verduras pero se olvidan de la justicia y del amor de dios esto debían practicar sin descuidar aquello hay de ustedes fariseos porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y les hagan reverencias en las plazas hay ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo maestro al hablar así nos insultas también a nosotros entonces jesús le respondió hay de ustedes también doctores de la ley porque abruman a la gente con cargas insoportables pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo palabra del señor gloria a ti señor jesús el cristiano tiene que ser y parecer el católico tiene que ser y parecer si soy católico tengo que parecer católico si soy cristiano tengo que parecer cristiano que es lo que nos diferencia a los cristianos a nuestra vida católica cuál es la diferencia en que buscamos a poner en práctica el mandamiento del amor esa es la gran diferencia no a través de nuestras buenas obras entonces no solamente quedarnos con las prácticas de las leyes sino más bien sobre todo quedarnos sobre todo pues en la práctica del amor que sea realmente una una acción por amor al prójimo por amor al prójimo lamentablemente en el tiempo de jesús los fariseos muy cuidadosos de la ley querían que el pueblo la practique pero de una manera diferente no practicando como dios la quiere sino pues la práctica para beneficiar beneficiarse las grandes cabezas y claridades ese tiempo entonces por eso es que jesús es bastante fuerte porque muchas veces tienen que hablarnos fuertes para poder entender el mensaje para poder darnos a conocer de que estamos por un haciendo teniendo a realizando acciones equivocadas por eso querido hermano tenemos que poner en práctica todo lo que escuchamos todo lo que dios nos hace a través de su palabra y qué mejor ejemplo de escucha y de atención de poner en práctica la palabra de dios la de nuestra madre santísima la virgen maría le damos a maría que nos acompañe en este diario caminar y que sea ella quien también interceda ante su hijo jesús por cada una de nuestras intenciones gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hemos escuchado el evangelio del día por la voz de maría 88.1 fm